Descubre los 5 mejores auriculares de conducción ósea para disfrutar de tu música al máximo. Acabo de comprar los auriculares Thruitt de conducción ósea y estoy muy impresionado con ellos. Son extremadamente cómodos y livianos, lo cual es perfecto para alguien como yo que disfruta de largas sesiones de ejercicio. La calidad del sonido es excelente, y el hecho de que sean inalámbricos hace que no tenga que preocuparme por cables enredados. También son a prueba de agua, lo cual es ideal para cualquier actividad al aire libre. Definitivamente recomendaría estos auriculares para cualquiera que esté buscando una opción cómoda y de alta calidad para su entrenamiento. He utilizado los auriculares con conducción ósea shockzop en MOVE, y puedo decir que son una excelente opción para los deportistas que quieren escuchar música sin dejar de tener conciencia del mundo exterior. Su diseño Open Air permite escuchar música sin tapar los oídos, lo que lo hace muy cómodo para correr en espacios públicos. La calidad de sonido es muy buena y el micrófono incorporado permite hacer llamadas. Además, el cargador USB-C es muy práctico. En general, estoy muy satisfecho con los shocks Open MOVE, y los recomendaría a cualquier persona que practique deportes mientras escucha música. Me encantan los auriculares shockzop en RUN. Son perfectos para hacer ejercicio y correr. Los probé durante una carrera de 10 kilómetros, y estaba impresionada con la claridad del sonido, la comodidad y la capacidad de escuchar al mismo tiempo el tráfico, y los sonidos del ambiente. Me encanta el hecho de que no tengan que estar dentro de los oídos, y que no tengan un volumen muy alto. Además, son resistentes al agua y fáciles de cargar gracias al cable USB incluido. Definitivamente los recomiendo a mis amigos deportistas y entusiastas del fitness. He estado utilizando los auriculares de conducción Osea OneFay desde hace un mes, y estoy impresionado con su sonido claro y nítido. La tecnología de conducción Osea hace que mis oídos estén libres para escuchar el sonido del entorno, mientras sigo disfrutando de mi música mientras corro o hago ejercicio. Además, el micrófono incorporado garantiza llamadas telefónicas claras y sin ruido. La aleación de titanio los hace ligeros y resistentes, lo que los hace ideales para deportes al aire libre. La batería dura hasta 8 horas y se carga rápidamente. Definitivamente los recomendaría para aquellos que disfrutan de una vida activa, y necesitan mantenerse alerta a su entorno mientras escuchan música o hablan por teléfono. Estoy muy contento con la compra de los auriculares con Blue de conducción Osea. Son perfectos para deportes al aire libre, y ofrecen una gran calidad de sonido sin cubrir completamente las orejas, lo que me asegura estar siempre alerta de mi entorno. Además, su diseño resistente al agua y al sudor me permite entrenar sin preocupaciones. El micrófono integrado facilita llamar a casa o a mis compañeros de entrenamiento sin tener que detenerme. Son muy cómodos y no se caen durante las actividades más intensas. Recomiendo estos auriculares a todos los amantes del deporte y la tecnología. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.